La que no se aguantó las ganas de decir que quieren que regrese con su ex es Geraldine Bazán y es que fue entrevistada en el programa de Monce y Joe y dijo lo que nadie se imaginó. Resulta que la actriz reveló que su hija menor le pidió un deseo a Santa Claus y es que quiere volver a ver juntos como pareja a sus padres. Así como me escucharon, la niña quiere que Gabriel Soto no tenga otra novia o esposa que no sea su mamá. Geraldine comentó que esto sucedió en la Navidad del 2021 pero cuando enfrentó a su hija sobre el deseo que pidió hizo como que Santo Cristo le hablaba y le respondió con otra cosa menos con lo que ella quería escuchar. Que Miranda le pidió a Santa Claus, que quería que sus papás estuvieran juntos y entonces yo obviamente le pregunté, mami ¿qué pediste? No, me dijo cualquier otra cosa. Los rumores de que Gabriel Soto e Irina Baeva ya no son pareja desde hace meses cada vez se vuelve más fuerte, pues se dice que la actriz rusa hizo que él la dejara después de que lo rasguñó por cancelar la boda, al menos eso es lo que se dice. Tal vez si hasta se le cumpla el deseo a la niña. Otra cosa es que Geraldine perdone y Gabriel se lo pida de nuevo, cosa que dudo mucho. ¡Gracias!